¡Hola, hola! Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar viendo este nuevo video de productos terminados. Ya saben, este tipo de videos ya se está volviendo, ¿cómo se dice? Esta palabra... ¿cuánto se está volviendo algo? Costumbre, costumbre, ajá. Hacerlos, pero la verdad es que yo creo que ayuda muchísimo que los haga porque pues ya es mi opinión final del producto, de si los volvería a comprar o no. Pero bueno, rapidísimo, antes lo que traigo en los labios es este labial de Dior que lo van a poder ver un poquito mejor en mi video anterior de mi Top 5 de labiales. Así es. En las uñas traigo un labial de Revlon que les pongo por aquí el nombre porque, bueno, a ver, se los muestro. Denme chavos. Creo que dije labial hace ratito, pero bueno, es un esmalte de Revlon y es este. Este es el tono 85. Y pues muy buenito el señor... el señor Barnes. Y bueno, ahora sí, ya habiéndoles dicho todo eso, vamos a comenzar. Y bueno, uno de los productos que terminé y que la verdad me dolió mucho, pero es de las mejores inversiones yo creo que he hecho en mi vida, fue este desodorante de The Body Shop que, bueno, les cuento un poquito. Aparte de que no lleva aluminio, lo cual ayuda muchísimo a tu cuerpo, toda la mayoría de sus componentes son naturales. Está, sí, no sé, en base a piedra volcánica. Entonces es muy natural. Es que es buenísimo, se los suro. Bien, este no es un antitranspirante. O sea, tú seguías sudando, por decirlo así, normal. Yo, no sé, yo creo que en general las mujeres no solemos sudar tanto. Entonces por eso me gustaba porque pues sí sudabas ligeramente, pero no olía a nada. Me duró casi un año la barra. No, casi no, el año exacto, porque me lo regalaron en un cumpleaños y me duró hasta el siguiente cumpleaños. Creo que ya no lo están vendiendo en The Body Shop porque lo estuve buscando cuando se me acabó porque ya tiene bastante que lo terminé. Pero no, creo que ya no lo van a vender. De todas formas, si alguien lo puede conseguir, no sé, yo al The Body Shop que voy es al de Aperisur y no lo tienen ahí. Entonces si alguien lo ha visto, dígame porque sí, la verdad me interesa mucho volverlo a comprar. Les digo sobre todo porque creo que mi inversión está muy bien. Te dura todo el año y aparte pues sí, el precio era de 65 pesos. Ahí está, no estaba tan caro. Entonces pues, una de las cosas que me dolió mucho terminar, pero bueno. También otro de los productos que terminé, muy a mi pesar también porque ya no lo van a vender creo que en el DF, es este, se me fue, tónico de Essence. La verdad es que era buenísimo lo que le siguió. O sea, yo cuando lo mostré en Happy Compras hizo, les comenté que me encantaba, que mi mamá también lo utiliza. A mi mamá creo que también ya se le acabó, pero es que de verdad son este tipo de cosas las que duele en el alma, que se te acaben y sobre todo sabiendo que ya ahorita Essence ya no, creo que ya no lo van a vender aquí en el DF. He estado yendo en Suburbia de Gran Sur, ya lo quitaron, el stand y en Palacio de Hierro, hierro, de hierro de Perisur, tampoco está. Bueno, ya sí está el stand, pero ya no lo están surtiendo, yo creo que ya no va a ser lo último. No sé, o sea, es un producto muy bueno si alguien lo puede conseguir. Te quita súper bien los restos de maquillaje, o sea, tú por ejemplo vas convencida de la vida que ya te desmaquillaste, hasta te lavaste la cara y todo eso. Y te pasas un algodoncito con esto y de verdad que sale impregnado de mugre y de restos de maquillaje. A mí por eso me encantaba, me costaba 40 pesitos, o sea, era una cosa súper, súper, súper sencilla. No te dejaba para nada la sensación de tirantes, eso también es muy bueno porque yo tengo otro que es, creo, según yo, de mejor marca, de Clinique, y me deja la piel un poquito más tirante. En cambio este era súper suave con la piel, me encantaba porque de verdad era muy, muy refrescante al momento. Les digo, ya no creo volverlo a comprar por el sentido de que ya no lo están vendiendo aquí en México, pero bueno, si alguien lo puede, se los recomiendo muchísimo. Otro de los productos que también ya terminé, pero este no lo he podido comprar nuevamente porque tengo otro contorno de ojos, es este contorno de ojos, obviamente, de la marca Claudia Stevens que la pueden conseguir en Sally. Muy buen producto, también me gustó mucho, miren, yo, pues, creo que mi necesidad de contorno de ojos tal vez no es tanta todavía, porque pues todavía estoy jovencita, ¿verdad? Este, ya ni tanto. Pero bueno, yo quería un contorno de ojos y de hecho desde que este fue el primero que me compré, siempre he estado utilizando ya desde ese entonces contorno de ojos. Sobre todo porque a mí se me irritaba mucho esta zona, entonces yo decía, o sea, me ponía la crema normal para todo el rostro, pero yo sentía que le faltaba más hidratación a esta parte porque hasta se me secaba. De hecho, ha habido momentos cuando me los dejo de utilizar que me salen como escamitas, o sea, mi piel ya se acostumbró a que si un contorno de ojos hace la diferencia. Y bueno, este fue bastante baratito, pero bastante bueno, les digo, era muy, tal vez era un poquito pesado porque no es una cremita suavecita, así que fácil te la puedas aplicar. O sea, realmente era durita, tenías, yo lo primero lo que hacía era como calentarla un poquito en mis dedos porque se me, o sea, se me la aplicaba directo, si era como que bastante tiempo de estar ahí en lo que se expandía completamente, entonces lo primero que hacía era como calentarla. Aún así me gustaba mucho, no es la gran diferencia, no te ayudaba, por ejemplo, para las ojeras y todas esas cosas, lo único que hacía era hidratarte, pero bueno, esa función la hacía muy bien. Les juro que yo, por ejemplo, luego se me hacía rojo aquí y con esto se me solucionó el problema, me hidrataba perfectamente, lo adecuado, la verdad, y seguramente lo voy a volver a comprar porque cuesta como 100 pesos, entonces pues es un producto barato dentro de lo que cabe y pues bastante bueno. También terminé un corrector de Essence, ahí se está cayendo, que bueno, es este que es de este tipo de función. Es un corrector obviamente líquido, la cobertura era muy ligera, pero aún así me gustaba, no sé, me facilitaba mucho que tuviera la cosita esta y sobre todo porque lo aplicaba directamente y al ser tan líquido pues nos hacía como que los puntitos y rápido con el dedo. Estaba bastante bien, les digo, cubre muy, muy poquito, o sea, si tú tienes ojeras muy marcadas no te va a funcionar o no te va a gustar, pero si eres así como que de vez en cuando se te marcan un poquito más, pues está bastante bien. La verdad este es el segundo que acabo, el otro no lo he terminado, bueno, no es el segundo que acabo, o sea, este es el primero que acabé. Este sí me gustó totalmente, pero tengo otro allá que ahorita me está costando mucho terminarlo porque se me están separando los componentes, entonces luego sale primero agüita y ya estoy harta de ese tipo de cuestiones con los correctores, de que me salga agüita primero, no sé. El punto es que no lo voy a volver a comprar por eso porque el segundo que compré, lo volví a comprar por decirlo así, pero el segundo me salió mal y yo, aparte les digo, ese ya no es tan fácil conseguirlo aquí en el DF y pues sí, no creo volverlo a comprar. Aún así, la cobertura está bien como para cositas sencillas, ¿eh? No crean que es largo. También terminé este barniz, que bueno, es de la marca Top Cosmetics, que es de los famosillos estos que te hacían el acabado mate. Me gustó muchísimo, pero lo mismo, yo creo que ya esto es un problema mío, que se me secan los barnices, entonces, ay Dios, se me secan los barnices antes de terminarlos, pero bueno, mientras duró y eso, me gustaba mucho, dejaba muy bien las uñas, el efecto mate tal cual. Lo volveré a comprar si lo volviera a ver, pero ya la tienda del dólar que estaba en la plaza gigante cantil ya la quitaron, entonces pues no lo puedo volver a comprar, no he visto dónde más vendan esta marca, pero bueno, se los recomiendo mucho si alguien pues tiene a la mano un Top Cosmetics. Ya por último, terminé una mascarilla que, bueno, es que no lo puedo agarrar, que es este tubito, que bueno, te vienen tres, o sea, es un paquitito de tres, obviamente, es de la marca Pantene. Les quería comentar porque bueno, ya saben que me pinté el cabello, ya se los comenté, y pues ahorita estoy como que, uy, perdónenme la vida, estoy ahorita como que muy buscando, a ver, esto está muy movido, así, estoy buscando muchas mascarillas, sobre todo que me ayuden como a hidratar un poquito el cabello, que ya, ahorita ya está otra vez como un poquito más normal, pero aún así quiero seguir manteniendo este tipo de cuidado con mi cabello, porque yo antes, la verdad, a shampoo y a enjuague, enjuague no, y a acondicionador, era lo básico que me ponía. Este, se supone que cada ampolleta te repara lo que en tres meses, te lo repara en tres minutos, yo no creo en esas cosas, ya saben, pero, esta crema la verdad es que me gustó mucho. No es la gran ciencia en el sentido de que, obviamente, al momento, pues sí sientes la diferencia, pero no, no es un, no te deja el, ¿cómo decirlo? O sea, no te lo arregla de por vida, o sea, te dura tal vez una o dos lavadas el cabello y ya después vuelve a ser lo mismo, o sea, no, no es un tratamiento como para que te lo mejore en tanto tiempo. Me gustó porque me ayudó muchísimo con la cuestión esta de, de mis puntas abiertas un poquito, no las cierra totalmente, pero sí hace que se noten menos. Yo creo que ayuda a que se madiera mejor el cabello, no sé, el punto es que se me vea menos maltratado, porque ahorita tengo las puntas bastante abiertas, de hecho. Me gusta mucho el aroma, les digo, la verdad yo no la dejo tres minutos, la dejo más por, no sé, es costumbre, casi siempre me dejo como diez minutos las mascarillas, pero aún así creo que se los recomiendo porque sí, sí se siente la diferencia, no para siempre, pero sí ayuda ligeramente. O sea, si tú quieres un producto que al momento te ayude, estos son esos productos, pero obviamente después de que te laves el cabello y todas estas cosas, vas a volver a tener el mismo cabello de siempre. Y bueno, esto ha sido todo por este video de productos terminados. Si alguna de ustedes ha probado estos productos y tiene una opinión, pues diferente a la mía, ¿verdad? ¿Por qué no? Ya saben, en los comentarios nos lo pueden dejar para que así todas veamos si solamente a mí no me están funcionando o solamente a mí me están encantando. Por aquí les dejo, ya saben, mis redes sociales donde me pueden estar checando, bueno, no checando, podemos estar más en contacto más que nada. Ahora sí, nada más les mando, muchas gracias, fíjense, bye bye.